Pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo video informativo en este caso de Shadowlands, por fin, por fin, por fin han dado la fecha de lanzamiento 24 de noviembre, en apenas un mes, brutal, vamos a estar todos jugando a Shadowlands. Y ahí va a ser dos cositas que comentar al respecto, porque ha sido un poco inesperada esta fecha, quizá muchos la estamos esperando ya para diciembre, en plan, por temas sobre todo el lanzamiento de las raids y demás, por aquello de que, bueno, pues según se lanza la expansión, a las pocas semanas comienza lo que sería la primera temporada, y saldría la primera raid, que es el Castillo de Natria, y parece que ahora va a coincidir con distintas festividades, principalmente Navidad, prácticamente va a estar ahí la temporada de raideo, pero va a ser todavía más rápido de lo que pensamos, porque en torno al 8 de diciembre, creo que ya abren la raid, si no recuerdo mal, han dicho el 9 de diciembre en Europa, o sea que bastante bestia, todo mucho, mucho más rápido de lo que pensábamos, una buena noticia para dar, desde luego. Así que, buenas noticias. En nombre de todo el equipo de Warcraft, me gustaría agradecer de corazón la paciencia que estéis demostrando mientras seguimos trabajando en Shadowlands, y todas vuestras palabras de apoyo después de que tomáramos la dura decisión de retrasar el juego. Hoy me complace comunicaros que esta expansión sale el 24 de noviembre a las 12 de la noche. Es decir, el 25 de noviembre para los mortales que no podamos estar jugando por la noche un miércoles, pues como han salido tantas otras expansiones, la gente que no tiene tantas limitaciones se pegará el vicio ese día por la noche y se irá a dormir al nivel 56 y cosas así. Incluso hay gente que se pegará el vicio de jugar, yo que sé, 12 horas seguidas y llegar al 60 y empezar ya a jugar. Pero bueno, esto tiene bastantes implicaciones, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. En fin, os queremos dar todas las gracias, bueno, queremos dar las gracias a la comunidad de WoW que nos ha ayudado a llegar donde nos encontramos hoy, incluidos los jugadores que han estado subiendo de nivel nuevos personajes en el preparche de Shadowlands y que han mantenido ocupados a los peluqueros de Azeroth. Bueno, tampoco hay mucho que hacer en el preparche, pero sí que es cierto que con los cambios al nivel, recordad que lo han reducido de nivel máximo 120 a el nivel 60, y ahora el límite máximo hasta que salga Shadowlands el próximo día 24 es el 50, o sea que todo el mundo está aprovechando para subirse a unos personajes, que está muy guay la nueva experiencia de juego de ir a las distintas expansiones y tal, y poderlas jugar más o menos enteras, porque no terminan de escalar hasta el nivel 50, que es lo que hubiera sido ideal bajo mi punto de vista, pero es desde luego una mejora bastante grande de lo que veníamos viendo y desde luego hay mucho menos trabajo y en un par de días puedes tener un personaje al nivel máximo sin demasiado problema, ¿no? Así como a todos los probadores de la beta que siguen haciéndonos llegar sus valiosísimos comentarios sobre la expansión. Bueno, bueno, muchos comentarios valiosos en principio, hemos tenido sobre los pactos, sobre los covenants, y no han decidido al final, no han decidido alterar mucha cosa, así que un poco más triste eso, que bueno, en principio han reworkado bastante trabajo, bastantes cosas, así que, en fin. Desde que os comunicamos la decisión de retrasar el juego, hemos aprovechado el tiempo para poner la expansión y afianzar el contenido de nivel máximo. Han renovado el sistema de combatir recompensas en las fauces y han rediseñado los sistemas de las curias para que vuestra elección tenga un impacto inmediato y los objetivos a largo plazo sean más evidentes. En principio siguen anclados en la idea de que las curias sean una decisión que tomes con un personaje y puedas cambiarla, pero de que tenga como ese impacto en la rotación de habilidades de tu personaje y no que sea algo cosmético que hubiera sido lo ideal. Pero bueno, ahora el equipo se encuentra en una buena posición para conseguir que todo lo demás llegue a la línea de meta antes el 24 de noviembre y, como siempre, nos comprometemos a colaborar con vosotros para mejorar el juego mientras jugáis. De todos modos, también os digo que por muchos bugs que hayan corregido y cosas que hayan pulido y tal, cuando entre la gente a jugar a saco, cuando entre millones de jugadores a jugar, cuando salga la expansión, pues va a haber muchísimo más feedback, ¿no? Entonces ya ahí se tendrán que dedicar a corregir desde luego los bugs del tirón, ¿no? Y más problemas que se descubrirán que desde luego pues no habrán podido estar en la beta probablemente. Pero bueno, ahora que ya tenemos una fecha de lanzamiento nos complace contaros que nuestro evento de prelanzamiento arrancará el 11 de noviembre. Es decir, que la semana que viene va a ser la única semana que no haya nada nuevo. La semana del, si no me equivoco, del 4. Es decir, eso el 4 de noviembre no habrá nada nuevo. El 11 ya es la primera semana del evento de preparche, de prelanzamiento de la expansión. Y la semana del 18 será la segunda y el 25 ya saldrá la expansión. O sea que la única semana que no vamos a tener nada nuevo va a ser esta, obviamente, y la que viene y luego ya empiezan las novedades. El evento del preparche, por si no lo sabéis, es como que nos va a empezar a invadir la plaga y tenemos que luchar contra ellos, básicamente, y van a aparecer como distintos jefes de la expansión de Lichkin en la zona de Ciudad de la Corona de Hielo, de Corona de Hielo más bien, se llama Icecrown, ¿no? Y allí vamos a obtener pues distintas recompensas como equipo de ítem level 100, que para equipar rápido a los alters, a los nuevos personajes que acabéis de subir ya al nivel máximo, va a ser la leche, ¿no? Porque es equivalente a Ana y al 12 en heroico, si no me equivoco, creo que suelta 100 de ítem level. O sea que está brutal, ¿no? Para los nuevos personajes. Y además eso, el 9 de diciembre abre en la primera banda. Esto es importante, porque esto es muy rápido. Solo va a haber dos semanas desde el lanzamiento de la expansión hasta la apertura de la banda. Es muy, muy rápido. Y esto, desde luego, es para que toda la carrera por el primero del mundo no coincidía con navidades, que eso sería algo bastante triste. Y han decidido pues hacerlo todo muy rápido para que la gente se pegue el vicio padre en las primeras semanas. Y pues entiendo eso. La semana de... bueno, antes de navidades ya debería haber caído... ya debería haber caído el último jefe del castillo de Nathria, que es la primera Raid. Ya sabéis que está ubicada en Revendreth, con esa temática gótica, vampiros, etc. Muy, muy chula. Y bueno, pues... lo que digo, más rápido de lo que esperaba. Y que la gente, pues que quiera raidear en plan al límite, ¿no? En plan, pelear por ser los primeros del mundo, van a tener que ir muy, muy a saco, ¿no? Quizá va a ser un poco insano por su parte, pero desde luego a nadie le... a nadie... no es recomendable para nadie pegarse esas sesiones de vicio que se van a tener que pegar los profesionales, ¿no? del juego. Vamos a ver el tráiler que han sacado. Está bastante guapo. A ver... Voy a quitar la música. Ah, que me acuerdo de quitar la gorra, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver el tráiler. Bueno, espera, que lo tengo aquí. Es justo... ni vivir... ni morir. Pero gracias al carcelero, el control de nuestros hinos será, al fin, posible. Pobre mortal. No hay donde esconderse. La muerte viene a buscaros. Nuestra labor es así. ¿Es lo mejor que sabéis hacer? Muchos se han perdido. No olvides esta lección. Ya sabes lo que hay que hacer. Vamos a echarlo todo abajo. La luz me acompaña incluso aquí. Nada escapa de las fases. Nada escapa de las fases, pero si te tiras la piedra de hogar... Si te tiras la piedra de hogar, sí que escapas de las fases. Aquí lo interesante, desde luego, es que siguen insistiendo en la idea de que el carcelero pues va a plantear esa novedad, esa sorpresa. Desde luego es el primer villano distinto que introducen en World of Warcraft. De fondo, ¿no? Archivillano. Que no tiene que ver, pues, ni con el vacío, ni con la legión, todo ese tipo de cosas. Y que va, como pues, a darnos la posibilidad de librarnos del yugo de la vida y de la muerte, ¿no? Que, de hecho, Sylvanas en el trailer decía, pues eso, que el mundo era una cárcel y que ella se plantea liberarnos de ella, ¿no? Una prisión, dice exactamente. Insisten en esto, ¿no? No es justo ni vivir ni morir. Nada es justo ni vivir ni morir. Nada es justo ni vivir ni morir. Pero gracias al carcelero, que el control de nuestros hijos será al fin posible. Pues eso es la idea de que este pavo nos va a dar poder de decidir sobre la vida y la muerte, ¿no? Porque parece que es un sistema que se ha impuesto sobre nosotros, ¿no? Y no hay forma, o sea, no había forma de liberarse de eso. Y la alianza de Sylvanas con el carcelero, pues, busca romper este ciclo, ¿no? Y de ahí, pues, que eso, que todas las almas estén yendo a las fauces, que la... ¿Cómo se llama en español? La enjuiciadora, la arbitradora, en Orivos, esté dormida, ¿no? Y no esté dirigiendo las almas a su cauce. De que este Wons and D también está salvando las almas de los trolls que puede, llevándolas al otro lado. Muy guapo, tío. Tiene muy buena pinta argumentalmente la expansión. Bueno, todo esto es del evento de preparche, ¿no? Parece que Nazanos va a ser un jefe de mundo. Que se podrá matar cada semana, al menos durante el preparche. La reina del invierno. Ahí están Nazanos, ¿no? Y luego, pues, vamos viendo distintas cinemáticas de las nuevas zonas. Fuera de contexto, obviamente. Que habrá que ver dentro de contexto todas las cosas, ¿no? A ver qué importancia tienen realmente. Porque aquí parece que Tirande está peleando contra Nazanos. Uno de sus sueños húmedos, desde luego. Ah, pinta muy guapo, ¿eh? A ver qué tal. Tengo muchas ganas. Por supuesto, me diré el hype, ¿no? O sea, la expansión va a durar dos años. Entonces, no vamos a conocer toda la historia de golpe solo con la 9.0. Hasta que no veamos la 9.3 y ver cómo culmina, pues no estaremos más o menos satisfechos con la historia, ¿no? Pero habrá que ver, pues, qué cosas se resuelven, qué cosas se plantean nuevas, etc. De todos modos, parece muy, muy interesante. Ya lo iremos viendo todo. En fin, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.